Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022. Ha ido a Pueblo al Zócalo, detrás de la iglesia, a ese parquecito que hay detrás de la iglesia a comer tortillas al pastor. ¿A qué bien? Donde los árabes. Tacos al pastor. Eso. Ajá, de los árabes. De los árabes. ¿Te gustaron? Sí, 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 sí. Sí, me dicen que allí fue hasta el Papa a comer de eso cuando visitó Puebla. Eso me dijeron. Aquí estuvo el Papa. Oh, qué bien. Sí, muy buenos los tacos árabes. Sí. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? La playa. ¿Tú con quién vives? Estoy, se puede decir que vivo con mi pareja, con mi esposa, pero por temporadas también vivo solo, ¿no? Llevamos una buena relación. Listo. ¿Y hoy que estás dispuesto a cambiar? Sí, sí, bastante. Tengo mucha necesidad de cambiar. ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿Qué vas a cambiar hoy? He incluso recorrido a cuestiones alternativas como Cambó, para la rana del Amazonas para sacar el ácido de mi cuerpo, pero se vuelve a cargar, ¿no? Lo genero mucho. Entonces, al parecer, algo genera en mi mente que eso es un síntoma nada más. También tengo mucha ansiedad. Me comenta mi mamá, que fue la que me refirió con usted, que tengo muchos obsesores en la pareja. Tengo consumo de marihuana. Desde hace 10 años fui activo. Yo escribo. ¿Consumías o consumes marihuana? Sí, actualmente sí. Todo el tiempo, desde que despierto hasta que duermo, permanezco en estado así de marihuana. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Soy muy obsesivo, maestro. Entonces, quisiera poder controlar un poco mi mente y no ser tan obsesivo con las relaciones, con todo, ¿no? Me deprimo, entro en ansiedad muy fuerte. Entonces, creo que en esencia es eso, ¿no? Mis adicciones, mi obsesión hacia mi pareja. Este... Y pues lo que me está pasando ahorita en el estómago. Son problemas respiratorios. Yo creo que también por el consumo de marihuana. Sí, es imposible. Dejarlo, ¿no? Esto es diarrea. Llevo igual diarrea. Fácil. Todo lo que va del año. Me quito por espacios y me vuelve a dar, ¿no? Nos pareciera que todo tiene que ver, todo está relacionado. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una abuela o un abuelo. Sí, en septiembre del año pasado falleció mi abuelo y hace tres, cuatro meses falleció mi perrita de diez años, que también hasta la fecha no puedo soltar. ¿Cómo llama el abuelo? Antonio. ¿El papá de quién? De mi mamá. Listo. Pudiéramos considerar también al abuelo paterno. Él falleció como hace veinte años, pero... No importa. Lo sentimos muy presente, sí. ¿Cómo llama el abuelo paterno? Iginio. ¿Cómo lo escribo? Con H-I-G-I-N-I-O. H-I-G... G... G... De grato. Y después una I. H-I-G-I... Iginio. Iginio. Ahora sí. Así es. Ya lo escribí. Bueno. ¿Y corajes, rabias, enojos también hay? Muchísimo. Yo creo que ahorita ya con ninguna de las personas de mi alrededor me relaciono bien. Soy muy enojón. Muy iracundo. Enojón. Iracundo. Listo. Vamos a comenzar. Oiga, dejé mi jugo. Voy por él porque se me quedó allá servido. Ya lo traigo mientras que va al baño. Hago una pausa en la película. Perfecto. Gracias. Listo. Cierra los ojos. Quedamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida, niño o grande, triste o enojado, el abuelo Antonio o el abuelo Higinio, y me lo dices. Es uno. Piénsalo. Dos. ¿Con quién estabas? Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. Si estaba solo o con alguien. ¿Qué estaba solo o con alguien? Si era de día o de noche. Recuérdalo y me lo dices. Doctor, trato de generar las imágenes, pero no... No, no trates de generar nada. Es un recuerdo espontáneo. No hagas esfuerzo por generar nada. Cualquier cosa que recuerdes, porque este es un ejercicio probatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional. Es lo que llega a tu mente. Si llegan imágenes, bien. Si llegan recuerdos, también. Si llega sensación, también. Pues no trates de generar nada. Todos tenemos momentos tristes. Y usted también ha tenido momentos tristes. Todos pasamos por la niñez. Y usted también. Todos tenemos muchos recuerdos. Y usted también. Y usted también. Todos estuvimos con el abuelo. Y usted también. Todo estuvimos con el abuelo. Y usted también. Y usted también. Si estabas solo o con alguien. Solo. Estoy solo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy sentado en el jardín de mi casa. De la casa de mis papás. Aprovecha que estás en el jardín para que te enfoques en las flores. Mira las abejas cuando llegan a la flor. Trabajan incansables. Si hay mariposas, también sígueles el vuelo. Libres. Disfruta el jardín. Sigue también la hormiguita. Que va caminando. Y se sube por el tallo. Observa toda la vida que hay en el jardín. Y ahora, mientras disfrutas el jardín. Mientras descubres todo lo que allí hay. Ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Dseyos. Dseyos. T Dseyos. Si estabas solo o con alguien Solo Estoy solo ¿Qué estás haciendo? Estoy acostado en mi cama, en la recámara Ahora que estás allí acostado en la cama Piensa en ese ser que está allí acostado Tan perfecto 206 huesos Todos encajados como debe ser Con todos sus movimientos Cantidad enorme de músculos para mover ese esqueleto Órganos diversos Para que ese androide que hay ahí Se mueva Hable Piense Y todo eso trabajando en armonía Más perfecto que cualquier robot hecho por hombres Y está ahí en esa cama Míralo Un androide Ahora piensa en el sentido de vida para ese androide Tan complejo Tan perfecto Piensa en los que crearon ese androide En los que lo diseñaron Si el hombre diseña un robot Y le pone Un propósito Hacer algo en una fábrica Hacer una exploración en Marte Pero le pone un propósito Ahora será que los que hicieron y diseñaron ese androide No le pusieron propósito No Si lo tiene Aunque ese androide De momento No lo sepa Pero algo tan perfecto No fue hecho por casualidad Ni para jugar Ahora mientras piensas en ese androide Perfecto Que está ahí acostado en esa cama De profundo a otro momento en tu vida Uno Profundo Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Tres 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 ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Me siento en el vientre de mi madre. Observa si te esperan con amor. Te va a gustar ese planeta al que estás llegando. Es un planeta de altas montañas, algunas con nieve, lagos con animales, patos, peces, praderas, bosques con árboles frondosos, grandes mares, cielo azul y en las noches muchas estrellas. Cuando ya llegues, este planeta te va a gustar. Tiene muchas cosas lindas. Tus maestros te enviaron a cumplir misión a uno de los planetas bonitos de la Vía Láctea. ¿Qué te va a gustar? ¿Más o menos cuánto te falta para nacer? Un par de meses. Muy bien. Vamos hasta allá. Vamos a ese momento en el que ya te reciben en este planeta. Bienvenido al planeta Tierra. Vienes a cumplir una misión y pienso que te va a gustar. ¿Ya estás ahí? Sí. Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Sí, como desconcertado. Claro, porque es que son muchas las bellezas que vas a encontrar aquí. Pero vamos a observar de dónde venías. ¿En qué planeta estabas antes de llegar aquí? Retrocede en el tiempo. Tú eres espíritu. Retrocede hasta llegar al lugar de donde venías. Y observa cómo es ese lugar o esa dimensión. de la que vienes. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? No lo veo. No lo veo. Muy bien. Entonces vuelve otra vez al planeta Tierra. Y observa si te están esperando con amor. ¿Cómo te están esperando? ¿Cómo te están esperando? No percibo mucho amor. No percibo amor. Entonces debe ser lo contrario. Debe ser que tus maestros te enviaron a que tú traigas amor a ese lugar donde falta amor. También es posible que tú traigas alegría, amor a ese hogar. Como dijo Jesús, no he venido a recibir, he venido a dar. Ahora, mientras estás allí, descubre algo que tú traigas amor a ese hogar, amor a ese hogar, amor a ese hogar. Estuviendo ese hogar al que acabas de llegar, a cumplir una misión. Vamos a platicar con otro espíritu que ya pasó por aquí, que ya vino, cumplió y se fue. Vamos a platicar con el abuelo Antonio, porque él es espíritu. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con él. Va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas todavía con la boca. Yo te diré cuándo, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde naciste. ¿Has ido al Zócalo de Puebla, donde los árabes a comer taco al pastor? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como el abuelo Antonio te va a responder. Salúdalo y pregúntale cómo está. Lo hablo, luego lo pregunto. Como quieras, como quieras, porque él capta tus pensamientos. Y repite lo que él responde para que quede grabado. Abuelito, ¿cómo estás? Eso que puso en tu mente la respuesta. Bien, hijo. Abuelo, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu nieto es inteligente o es tonto? Es muy inteligente. Dígaselo, abuelo, dígaselo. A su nieto le gusta escuchar eso. Jesús, sí, no eres muy inteligente. Y otra cosa, abuelo. Tu nieto quiere hacer un cambio hoy a su vida. Tú que lo conoces, tú que lo viste nacer, tú que llevas tus genes en ese cuerpo atlético de tu nieto. ¿Qué le aconsejas hoy? Es que le eche ganas, que se deshaga de lo que tenga que hacer. Estamos de acuerdo, abuelo. Que le eche ganas y se deshaga de lo que no le conviene. Abuelo, ¿y qué es lo que tú crees que no le conviene? Pues un montón de cosas. Pues abuelo, aprovechemos. Tu nieto empieza vida nueva hoy. Él mismo lo decidió. Que hagamos borrón y vida nueva. Por ejemplo, abuelo, ¿tú crees que la marihuana le conviene a tu nieto? ¿Le conviene que lo llamen marihuanero? No, no, claro que no. Entonces, abuelo, empecemos por retirarle eso. Hagan las neuronas, cámbiale lo que le tengas que cambiar. Reconecta lo que haya que reconectar. Para que a partir de hoy, el olor o el sabor de la marihuana le produzca asco, repugnancia, fastidio, rechazo. Mueve lo que tengas que mover en las neuronas, abuelo. El olor o el sabor o ver a alguien consumiendo marihuana. Asco, repugnancia, fastidio. Comparale eso con algo bien asqueroso. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Modifica las conexiones neuronales que haya que modificar. Para que a partir de hoy la marihuana le sepa mierda. Le huele a mierda. Algo asqueroso, repugnante. Unirapución. 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 ¿Cómo vas, abuela? Abuelo, difícil es distinto a imposible. Imposible es algo que no es posible. Difícil es algo que se puede. Entonces, abuelo, hágale, porque su nieto empieza vida nueva hoy y él lo decidió. Más difícil es subir al Monteveres y muchos mexicanos han subido. Más difícil es llegar a ser profesional y su nieto llegó, su nieto lo logró. Su nieto es profesional. O sea que su nieto ha mostrado en la vida que él es capaz de lograr lo que se propone. Su nieto empieza hoy los últimos 57 años. Entonces, cada 57 los disfrute. Que rearme su hogar. Que lleve amor a esa familia. Que cumpla la misión que vino a cumplir. Dar amor. Comunicar amor. Transmitir amor. Y para eso, abuelo, hay que quitarle también el mal genio. Lo enojón. Hay que ponerle a tu nieto un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Mucho mejor que ese. Porque el genio de Aladino era muy bueno, excelente. Pero Aladino lo guardaba en una lámpara. El genio de la lámpara de Aladino. No. A tu nieto hay que ponerle en el corazón uno mejor que el de Aladino. Paciente. Tolerante. Cariñoso. Comprensivo. Justo. Romántico. Mejor que el genio que tenía Diego Rivera cuando estaba con Frida Kahlo. ¿Cómo está quedando, abuelo? Bien. Muy bien. Maravilloso. Es que él empieza vida nueva hoy. Y otra cosa, abuelo. Él tenía ansiedad. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. O al futuro. O al que dirán. O al trabajo. Encuentra qué estaba causando la ansiedad en tu nieto querido y se la retiras. Y la ansiedad también podía estar relacionada con la ansiedad en el fondo. Con la obsesión. Lo obsesivo. Retirale también a ese abuelo. Encuentra qué estaba causando esas manías obsesivas. Y se lo retiras. Le pones cosas bonitas, felices, agradables. ¿Dónde estaba la obsesión? ¿Dónde estaba la ansiedad? Y donde estaba el mal genio le pones uno mejor que el de Aladino. ¿Cómo está quedando, abuelo? Bien, pero parece que algo te viene acá. Abuelo, observa si es algo oscuro. Si es algo oscuro me lo dejas a mí. Si es una energía. ¿Usted me entiende? Yo creo que sí. Entonces, abuelo, déjame eso a mí. Carlos, permítela a este hermanito espiritual que se exprese y que se manifieste. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Carlos. Te puedes expresar a través de la mente de Carlos. Llevas poco o mucho tiempo. Mucho. Durante el tiempo que has estado con este joven inteligente, ¿qué le has causado? Muchos problemas, locura, mucha incertidumbre. Y durante el tiempo que has estado causando esos problemas a este joven, ¿has estado en la oscuridad? Sí. Claro, claro. ¿Cómo vas a estar en la luz haciendo eso? Pero si le pides perdón, hoy puedes ir a la luz y disfrutar de la luz eterna por siempre. ¿Le pides perdón a este joven inteligente? ¿Para que dejes de estar en la oscuridad como un murciélago y te vayas a la luz? No. Te pregunto, ¿Carlos te causó daño en la vida actual o en alguna vida pasada? No, no, no lo sé. Listo. No. Voy con la segunda pregunta. Brujería. ¿Te enviaron? ¿Te pusieron? ¿Dónde, Carlos? Sí. Pues muy tonto me pareces. Porque siendo usted espíritu, pudiendo estar viajando por los planetas del cosmos libre, se deja poner como si usted fuera un chicle. No, no, no. Empiece por perdonarse usted por haber sido un espíritu tan tonto. Segundo, perdone al que lo envió. Porque lo envió, tiró el anzuelo a ver si usted caía y usted cayó. Pero fue usted el que tomó la decisión de permanecer haciéndole mal a Carlos. O sea, que primero, perdónese usted. Segundo, perdone al que lo envió. Tercero, pídale perdón a Carlos. Y cuarto, vayas a disfrutar de la luz. Pero no vuelva a cometer ese mismo error de dejarse poner. Usted es espíritu como yo y como Carlos. Usted puede volar libre por el universo. Entonces, hermano, ¿se perdona primero usted? ¿Qué fue usted el tonto? Usted tiene que reconocerlo. El que lo envió, tiró el anzuelo y usted picó. Entonces, ¿te perdonas? Sí. Listo. ¿Perdona al que te envió? Que él simplemente tiró el aventón y fuiste el que cayó. Sí, sí, perdón. ¿Le pides perdón a Carlos por el tiempo que lo perturbaste? Sí. Carlos, perdona a este hermano espiritual que ya se va a disfrutar de la luz. Sí, sí, lo perdón. Listo. Entonces, perdónalo y ayúdalo a trascender. Envuélvele una nube de luz. Hermano, ya puedes seguir tu camino. Recoge todas las energías que tengas en Carlos y trasciende. Vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Sube. Vete en paz. Y tú, Carlos, ayúdalo. Envuélvele una nube de luz. Y en ese espacio que queda libre, coloca mucha luz. Abuelo Antonio, vuelve a examinar a tu nieto querido. Y observa si todavía hay algo oscuro con tu nieto. Sí, trae otra cosa igual en la espalda. Listo. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Carlos. Poco. Durante el tiempo que has estado con este joven inteligente, profesional, ¿qué le has causado? Mucho cansancio. Ya. ¿Y tú también quieres ir ya a la luz como fue este otro compañero que acabó de partir? Sí. ¿Por qué decidiste estar con Carlos? ¿Por qué lo escogiste? Por su energía. Listo. Entonces, ¿le pides perdón por eso? No. Vea. Tomando la energía de Carlos. Sabiendo que la luz tiene energía ilimitada y usted también es parte de la luz, usted es espíritu. O sea, que también usted está actuando tontamente. Me hace acordar de esas mariposas que después de la lluvia empiezan a revoltear alrededor del foco, del bombillo. Tratando de recibir la luz y el calor del bombillo. Y se olvidan que el sol tiene más luz y más calor. Pues esas maripositas debieran volar hacia el sol en vez de quedarse dando vueltas alrededor del bombillo. Igual aquí. Usted es espíritu. Usted puede ir hacia la luz mayor y se queda aquí dando vueltas alrededor de una vela. Que eso sería más o menos la luz de Carlos comparada con la luz del sol. La luz de una vela. Entonces usted también trasciende. ¿Le pide perdón? Sí. Listo. Carlos, ¿lo perdonas? Sí, sí. Listo. Entonces ya sabes cómo lo ayudas. Envuélvele una nube de luz. Hermano, ya puedes trascender. Vete tú también a la luz perpetua. Y ahora, Carlos, coloca mucha luz en tu espalda. Que sea la espalda más luminosa de todas. Abuelo Antonio, otro examen a tu nieto querido. Desde los pies hasta la cabeza. Ajá, hay otro en la cabeza. Listo. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Carlos? No lo sé. ¿Te enviaron o tú decidiste estar ahí? No, yo decidí estar aquí. Listo. ¿Y qué fue lo que te gustó de este man? No sé todo el desorden que hay aquí. O sea que usted es un espíritu del desorden. ¿Le gusta el desorden? Pues se te va a acabar el lugar. Porque ya este man tomó la decisión de poner orden. De poner amor. Entonces, ¿le pides perdón? No lo sé. Vea, Carlos, este hermanito está perdido. Este hermanito le gustaba el desorden. Y como encontró desorden en ti, pero en realidad no tiene nada contra ti. ¿Lo perdonas? ¿Y lo ayuda a trascender? Sí. Entonces, perdónalo. Y ya sabes cómo ayudarlo a trascender. Envuélvelo en luz. Estaba perdido. Y como encontró desorden, ¡yups! Aquí aterrizo aquí. Y aterrizó. Pero en realidad no tiene nada contigo. Entonces, envuélvelo en luz y ayúdalo a subir. Hermano, vete en paz. Sigue tu camino. Y tú, Carlos, coloca mucha luz y mucha orden en tu cabeza. Ahora, Antonio, otra revisión bien completa. Desde los pies hasta la cabeza. Hay otro en los ojos. Listo. Hermano, llevas poco o mucho tiempo tratando de opacarle la visión a este joven inteligente. Llevo poco. Ah, bueno. ¿Y qué fue lo que te atrajo? No lo sé. Me pusieron aquí. Te pusieron. Entonces, lo mismo. Usted es espíritu. Usted podía estar viajando en el universo. ¿Te perdonas por haber sido tan tonto? Sí. ¿Perdonas a quien te puso? ¿Usted fue el que se va a oponer? Sí. ¿Le pides perdón a este joven inteligente? Sí, también. Listo. Entonces, ya sigue tu camino. Vete en paz. Recoge todas las energías que tenga en los ojos y vete en paz. Y tú, Carlos, ya sabes cómo ayudarlo. Abuelo, otra revisión. Ahí hay otra cosa en los genitales, en los testículos. Listo. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Carlos. Llevo mucho. ¿Y cuál fue el motivo para estar con este man? Me pusieron. Entonces, lo mismo. El tonto fuiste tú. El tonto de los testículos. Imagínese dejarse poner ahí. ¿Te perdonas? ¿Para que no te vuelvan a llamar el tonto de los testículos? ¿Fue usted el que aceptó? ¿Tú has te perdonas? No, no. Ah, entonces no se perdone. Siga ahí. Pero escogió muy mal lugar. Imagínese recibiendo toda la orina de Carlos. De vez en cuando, cuando Carlos tiene diarrea, algo le salpica también. Vea, hablando de eso, ¿es usted el que le ha estado causando esa diarrea? ¿Cómo puede ser? Yo también pienso que puede ser. Imagínese, a bonito oficio que escogió usted. Es como el que escogió trabajo en la municipalidad limpiando los sanitarios de la colonia. Es como si usted hubiera escogido ese trabajo. limpiando pipí y recto de la colonia. Mejor dicho, yo siento usted muy para la luz. y me retiro de ese empleo. Si es que usted escogió algo muy oloroso. Entonces le pide perdón a Carlos y trasciende. No, no puedo ir de aquí. ¿No se puede? ¿O no quiere? Usted puede, usted es espíritu. Usted fue el que creyó el cuento de que lo habían ligado, que lo habían unido. No, 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 no. Hermano, hágase una limpia. Aproveche que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe y hágase una limpia. Trascienda. Entonces, aprovecha que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe y se perdona por haber sido tonto. Sí, sí. Eso es lo mejor, perdónese. Pero sabe que tiene que perdonar también al que lo obligó, al que lo pegó ahí. Sí, también. Y sabe que le tiene que pedir perdón a este joven inteligente. Sí. Listo. Entonces, ahora sí, Carlos, ayúdala a trascender. Mira, estás cumpliendo hoy una misión de amor. Este es el cuarto que ayudas. A eso viniste. A traer amor. Ayúdalo. 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 Envuélvelo en luz y coloca mucha luz en tus genitales para que puedan dar a luz. Abuelo, otra revisión. Aquí en la espalda abajo. Listo, abuelo. Hay otro. Oiga, abuelo, su nieto querido parecía una antena parabólica. Lo estaba captando a todos. Pero afortunadamente lo está ayudando. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Carlos? Llevo poco. ¿Te enviaron o tú lo decidiste? Creo que me enviaron. Entonces, ya usted sabe cuál es el procedimiento. ¿Lo quiere hacer para que también llegue a la luz? Sí. Hágale. Ya usted sabe que ese procedimiento consta a varios pasos. Perdonarse usted, perdonar al que lo envió y pedirle perdón a Carlos. Sí, está bien. Bueno, entonces vete en paz. Que brille para ti la luz perpetua. Abuelo, abuelo, otra revisión a la antena parabólica. parece que ya no. Listo, abuelo. Entonces, ahora abuelo, cóbrelo en luz a tu nieto querido. Esa luz es una coraza protectora. solo el amor puede pasar esa coraza. Cuando se acerquen más espíritus, aprovechando que Carlos tiene cierta mediunidad que los ayude a trascender. Ya Carlos aprendió cómo. Entonces, abuelo, le retiraste la ansiedad a tu nieto querido. Sí. ¿Le quitaste también la obsesión? No estoy muy seguro. Examina al abuelo. Si falta algo por retirar, le aplicas el bálsamo mágico sanador y listo. Aprovecha y de una vez le revisas la depresión que antes tenía. Se la quitas también. Encuentra que la estaba causando y aplícale el bálsamo mágico sanador. Y de una vez abuelo, la respiración. Que tu nieto hoy quede como nuevo porque él empieza hoy los últimos 57 años de vida. Que sea el cincuentón más feliz de todos los mexicanos. Y aplícale el bálsamo mágico en todo el aparato digestivo. Corrígele los ácidos. Corrígele la digestión. Mejorale todo lo que le puedas mejorar. Y aplícale ese bálsamo mágico por todas partes. Embálsámalo bien. Que quede más embalsamado que faraón egipcio. ¿Cómo está quedando abuelo? Bien, muy bien. Entonces consideras que tu nieto querido ya está listo para regresar y empezar esos 57? Sí, yo creo que sí. Entonces abuelo, te encargas tú de despertarlo bien feliz ¿yes o sí? Sí. Entonces proceda a despertar ese nieto querido bien feliz. ¿qué sensación tienes? ¿qué sensación tienes? Me siento agotado y estuvo raro porque me fue doliendo cada parte del cuerpo que fuimos trabajando y se calmó. Me sube muy bien. Maravilloso. Hoy empieza Vida Nueva. Toda la pregunta que le hago a todos los que empiezan Vida Nueva. Si lo cubro digitalmente que no se vea ¿permite compartir la experiencia con otros nietos? Sí. Bueno, entonces ya te voy a explicar cómo puedes ver la película. ¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto consultalos acá abajo. Gracias. nos vemos. ¡Gracias!